Con los muchachos de Isla del Encanto De los lagos, de los dedos Yo vendo tu cosa buena para mi pueblo Tengo amor, tengo ese suero Negra los corazones del mundo entero Cuando los palmas de amores Nada como una pica de nariz de amores Que hay que ir hacia la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate un poco más Pégate un poco más Olvídanos de amores Que el tiempo se nos va a jugar Pégate un poco más Y vuelves a encaderas A dicha cosa buena Que a mí me pone mal Tengo tus cadenas Muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Y la pesadita pasada en llorera Para que te olvides de todas tus venas Y esta noche quiero más Esta noche quiero más No van a estar aquí No hay mentira Hoy no habrá más Que el corriente o venga Cuando los palmas de amores Unamos los corazones Hoy todos somos Maldito de amores Pégate un poco más Que la mala no lo acuera Olvida los temores Que el tiempo se nos va ¿Qué? Pégate un poco más Que mueves a encaderas Para mí estas cosas buenas, que a mí no es problema ¡Ay Dios! Que venga todo, venga Con todo el amor, que venga Para nuestros niños, que venga Que venga la paz, que venga Que venga todo, que venga Baita en plena, que venga Llegaditos, que venga Mucho cariño, que venga Y que venga en ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pregate un poco más, ven y a más tantas amores Para ir a los temores, que el tiempo se nos va a durar Que el amor puro libera y vuelve a ser cabrera Mamita cosa buena, que a mí me pude mal ¡Ay Dios! 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 Y todos ustedes, que de alguna manera u otra Están siendo parte de este acontecimiento Que da comienzo durante este año Pero que próximamente los planes Si el apoyo de todos ustedes continúa Será extenderlo toda una semana Y poder disfrutar de la herencia hispana Aquí también le damos gracias A todas las personas que están con nosotros aquí compartiendo Y a todos nuestros auspiciadores Y a todos nuestros auspiciadores ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!